Hoy, ¿de qué es lo que nosotros vamos a hablar? De caravanas policiales. ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que son las caravanas policiales? Yo creo que por ahí luego podemos partir, ¿verdad? Que es porque te descuidas y no va a faltar un oyente que escuche caravana policial y idea de qué están hablando. O sea, ¿cómo aún la policía va a hacer una caravana? ¿Podemos partir por ahí, abogado? Bueno, el tema hoy es justamente lo que hace la policía, que es el acompañamiento policial en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, en la cual la Policía Nacional, que es la encargada de la protección de la seguridad interna del país, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que son los encargados de la defensa externa del país, de agresores externos, la policía se encarga de la seguridad interna y ante ciertas situaciones se plantean algunos tipos de acompañamientos para ciertos tipos de situaciones. Para darle a entender a la gente de manera más simple, es la famosa fila de patrulleras que acompañan colectivo, que acompaña un vehículo especial, que acompaña una empresa de seguridad, un camión blindado, las caravanas de BNF y demás, ¿verdad? En los cuales existe muchas veces la molestia de la gente de decir, ¿por qué yo le tengo que dar paso? ¿Por qué yo tengo que permitirle que pase? ¿Y por qué no esperan como los demás? Bueno, como te dije, hay diferentes ámbitos. Vamos por el más común y el que a mucha gente más le molesta, que es el acompañamiento o de equipos de fútbol o de las hinchadas de fútbol, ¿verdad? Que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué le cuidan a los delincuentes? ¿Por qué le acompañan a los delincuentes y demás? Bueno, yo conversé con el director de planificación de la Policía Nacional. Ellos reciben a través de... ¿Por qué con esa cara? Es que... Demasiada escéptica, perdón. Hay que ser serio, o sea, si vas a dar información certera. No, no, pero yo soy seria también. Pero mira, lo dice tu cara. Después ustedes en el videíto van a ver qué cara lo que puse. Pero lo que pasa es que perdona por ser tan escéptica y siempre esperar lo peor de este país. Claro. Pero vos me decís, guau, así que hay como la que... Hay un departamento de planificación de la policía que recibe, por ejemplo, ejemplo del departamento de eventos deportivos, diciendo que el día, ejemplo, viernes, tanto de septiembre, se disputará un partido entre Olimpia y Cerro Porteño. Por lo cual, la hinchada de Cerro Porteño, que se junta en la ciudad de Lambaré, se va a trasladar hasta el Estadio Ofensor del Chaco. Entonces, en ese caso, se les avisa a todas las comisarías de la circunscripción donde va a traspasar ese vehículo para que hagan el acompañamiento policial. ¿Ese departamento de planificación sirve para qué tipo de eventos? Y justamente empezamos con lo que es el tema de los barrabrabas. Ejemplo, de emboscada tiene que venir un reo a declarar al Poder Judicial. O sea, tiene un juicio oral una persona, no sé, del PCC que está ahí recluida. Entonces, el vehículo de transporte interno, que depende del Ministerio de Justicia, tiene que ser acompañado necesariamente por la Policía Nacional. Entonces, lo que hace la policía es informarle a todas las comisarías de la circunscripción donde van a pasar los vehículos, que estén atentos y ellos deben acompañar. Te pongo un ejemplo simple. De emboscada, le acompaña a la patrullera de la comisaría emboscada hasta el límite con Limpio. En el límite con Limpio ya tiene que estar la patrullera de Limpio para acompañarle hasta el límite con Roque Alonso. Y así hasta llegar a la ciudad de Asunción. Lo que se hace principalmente, eso puede ser en transporte de reo, también puede ser en visitantes del extranjero. Por ejemplo, presidentes políticos, músicos o gente que por su labor o por su posición pueda estar expuesto a peligros externos. El objetivo principal de la policía es que permanezca el menor tiempo posible expuesta a esa persona o ese grupo de personas. Y ahí es donde radica, y acá es donde vamos a entrar un poco en el hecho controversial, donde radica de que la policía abra paso y abra camino en el tránsito a fin de evitar que justamente los barrabrabas se queden porque eso puede conllevar a que se bajen y le asalten a la gente o que el otro grupo le esté esperando y se pelee. O que le agreda también a la gente. O que le agreda a la gente. Ya sea física o materialmente hablando. Ahora, y esto también lo digo a título personal porque creo que el martes pasado te comenté una experiencia personal. Ahora, la forma en que actúa la policía para con el ciudadano común que está esperando en el semáforo tranquilamente, muchas veces no es la correcta. El ir y golpearte el vidrio, no sé, están con armas de fuego en las manos y te tratan a vos como delincuente, siendo que le están trayendo a otros delincuentes. No tienes, es rarísimo. Sí, entonces la forma en la que tiene que actuar el policía es de por ahí lo que se cuestiona. Porque la Policía Nacional utiliza los vehículos de emergencia. Y acá es donde vamos a lo que dice la ley de tránsito. La ley de tránsito dice que todos los vehículos públicos de emergencia, eso quiere decir que no puede venir un móvil de obras públicas a hacerte las luces para que vos le abra el camino. De emergencia es lo que entra la Policía Nacional, los bomberos y las ambulancias que estén en procedimiento. Eso quiere decir que no hay que, porque al chofer de la ambulancia se le enfría la comida, puede hacer uso de su sirena para poder que le abran paso. Ellos están exentos del cumplimiento de algunas normas de tránsito. Por eso es que pueden cruzar la luz roja, pueden estacionar en la vereda cuando hay una emergencia, en el caso de los bomberos. Y especialmente los vehículos tienen que estar correctamente identificados. Y acá encontramos otro problema. La Policía Nacional es la única que puede utilizar las luces roja y azul en su baliza. La que está arriba del techo. Solamente la policía puede usar rojo y azul. Lo que son bomberos, solamente rojo. Solamente el color rojo. Las ambulancias, solamente color verde. Ah, mira. Además, las ambulancias necesariamente tienen que tener inscripto por el vehículo la palabra ambulancia del revés. Para que yo cuando le vea por el espejo pueda leer ambulancia y tengo que tener una cruz verde o una cruz roja en caso de que sea esa la cruz que le corresponde. Y los vehículos de seguridad, ejemplo, empresas de seguridad privada y demás, ellos tienen que utilizar el color amarillo. No pueden utilizar los mismos colores de la policía. Tipo taxi. Tipo taxi, sí. Bueno, y acá encontramos el problema de que mucha gente, incluido vehículos de instituciones públicas que no son de emergencia, utilizan las famosas balizas que se pegan por el parabrisas de color rojo y azul. No sé si alguna vez viste. Los que van en el tablero ahí adelante. Seguramente que mucha gente habrá escuchado. Eso está totalmente prohibido. Solamente la Policía Nacional puede utilizar ese tipo de balizas. Inclusive, como estábamos hablando fuera del micrófono, hay inclusive móviles de la fiscalía que tienen esas luces. Lo cual es totalmente irregular. Porque primero que es una infracción de tránsito. Es una infracción administrativa. Y en el caso, imagínate vos, Casandra, que te va a la noche y te viene una camioneta con esas luces en el tablero y te paran. O sea, vos pensás que es policía. Y te puedes quedar y te pueden asaltar. Y lo que puede llegar a pasar después, Dios mío. Te pueden hacer cualquier cosa. Entonces, si bien es una falta administrativa la utilización, el pretender utilizar otra vez esas luces para, por ejemplo, parar gente o hacer controles ya conlleva a causas más graves porque es usurpación de la función de un funcionario público, en el caso de la policía. Lo ideal, como siempre acá tratamos de dar consejo, es dejarle nomás pasar dentro de tus posibilidades físicas de que vos puedas abrir tu vehículo camino para que pueda pasar la policía. El objetivo principal, como me dijo el oficial que me atendió, y como le había dicho a Mark también que tuvo este problema, es que el policía no sabe si el que está en el auto de enfrente y no le deja pasar es Casandra Frutos, o es un tipo que tiene una M16 que te va a vaciar el cargador por el pecho. El policía lo que tiene que hacer es tratar de llegar lo más rápido posible de un punto a otro punto, evitando esa exposición. Y sé que parece, Argel, pero nosotros también como ciudadanos estamos obligados a colaborar porque justamente ellos lo que están haciendo es la seguridad interna. Ahora, yo sé que a mucha gente le va a molestar lo que estoy diciendo, pero el otro punto es de los policías que actúan de manera prepotente, mal educada, que no te respetan tampoco como ciudadano. Por eso lo ideal y lo que recomiendo siempre es dejarle pasar. Yo viví eso también, es súper Argel, pero es mejor perder un segundo a que te rompan el vidrio, que te rompan la cabeza, que te rozan, que te choquen. ¿A quién le vas a cobrar esto? Sí. Porque cobrarle al Estado es lo más difícil que pueda. Sí, no, es que contra el Estado es lo chau. Chau, olvídate. Entonces, esa es la situación y esa es la razón del por qué la policía anda así y acompaña a esas caravanas, ya sea de equipos de fútbol, presidentes, barras bravas y demás. Por si no sabían, por si no entendían, por si les parecía completamente desatinado. Y acá justamente alguien me manda baliza policial y me manda los artículos de iluminación que se le puede llegar a colocar al vehículo. Número uno, luego, ¿por qué le vas a querer colocar luces de policía a tu auto? Muy raro, pero bueno, hay gente... Me reservo la opinión. Vamos a reservar, no nomás, porque en serio es la gente, es la gente. Pero bueno, abogado, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse contigo? Estamos en... Estoy en Instagram y en TikTok como arroba Oscar Godoy Abogado y pueden escribir para sus consultas correspondientes.